El talento humano y la tecnología lleva 19 años trabajando en Microsoft con esos pinceles especiales. Está al frente de un equipo que diseña y desarrolla experiencias con inteligencia artificial y voz, experiencias que se adaptan al usuario allí donde esté. Lleva un traje a medida sin duda para este Urban Commerce con forma de currículum. Durante su carrera ha trabajado en distintas áreas. Inteligencia artificial, estrategias de contenido, marketing digital, ecosistema de socios, producción web y adquisiciones. Si meten su nombre, como he hecho yo, en un buscador de Internet aparecerán más Alejandros Campoy. Pero quien nos va a abrir las puertas a la inteligencia artificial en el ecosistema urbano es este, con toda la barba y con toda la sapiencia. Es Alejandro Campoy. Que, bueno, decíamos que se inicia en una nube esa inteligencia artificial, una nube, Alejandro, que me parece que no es la de Magritte. ¿No? ¿No es tan poética? No, no, no llega. Pero bueno, tiene mucho de eso. Bueno, pues es el momento de los valientes, Alejandro. Gracias, Chus. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Y la verdad que da gusto ver un ayuntamiento tan activo en temas de tecnología y en algo que en la presentación les voy a estar hablando, que es el estar realmente participativo, que urge en nuestro sector y urge para la sociedad. Y vamos, les voy a ir tocando un poco. Lo que les voy a compartir es mi punto de vista. Yo llevo 10 años trabajando en inteligencia artificial, en diseño, en desarrollo, gestionando equipos, gestionando muchas decisiones. Mi equipo en su época hizo la voz de Cortana para los distintos países donde lanzamos. Y llevamos mucho tiempo aprendiendo a trabajar a futuro de estas tecnologías. Y lo que yo les quiero compartir hoy es un poco, usando el ejemplo de la ola que viene, el tsunami que viene, es realmente decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué viene? ¿Y cómo me preparo para ello? Como decía la señora alcaldesa, quitarle el miedo al tema. La inteligencia artificial es una herramienta. Es un martillo. Lo que pasa es que es muy fácil de adaptar y tiene muchas formas, pero es una herramienta. A lo que hay que tenerle miedo es a la velocidad que viene. Y no miedo, pero premura y estar dispuesto a ese cambio tan rápido. Y vamos a hablar un poco de ello. Este es un ejemplo que, de hecho, ya está totalmente desactualizado. Lo hice hace como dos meses, yo creo. Y había una herramienta en aquel entonces novedosa que se llamaba Dalí. Y yo puse este prompt, que es la pregunta que le hacía yo al sistema. Y le decía, oye, ejemplifícame el río de revuelto y una guerra entre el pescador y el pez. Y le hazlo según Dalí, Rembrandt, Picasso y Van Gogh. Aquí hay que analizar varias cosas. Lo primero es que me entiende. Y es capaz de abstraer lo que es lo característico de cada uno de los pintores y plasmarlo en una imagen. La imagen en composición es más o menos la misma, si se fijan, el pescador a la izquierda, el pez a la derecha. Pero incluso los colores que eligió para dar ese tono de que está pasando algo agresivo, es muy interesante. Porque lo pudo haber puesto en colores pastel, ¿no? Y sería otro mensaje completamente diferente. Esto es muy poderoso porque pasamos de palabras a imagen. Y a una imagen que si yo viera un cuadro de estos con sus matices en un museo, a mi nivel de cultura, yo no te podría decir si lo hizo o no Dalí. Un experto probablemente sí, pero yo no. ¿Por qué? Porque tiene lo más básico que yo detecto como una imagen. Y es capaz de procesar eso, ¿sí? Es capaz de procesar eso con un entrenamiento que hizo por sí solo. Es muy interesante. ¿En qué estamos? Es una revolución. Y como tal, están cambiando muchas cosas. Las revoluciones se identifican por varios elementos que cambian. Pero quizá los más fáciles de entender son tres. El cambio en un sistema energético. El cambio en el sistema financiero. Y un cambio o revolución social, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy y en 100 años nos analizarán y van a decir la revolución, la tercera o la cuarta revolución industrial. Yo creo que hay un debate ahí por tener. Porque todavía dependemos mucho del petróleo, del gas. Que eso es de la segunda revolución industrial. Pero estamos buscando esa fuente de energía que sea sostenible, que sea renovable, etc. No hemos llegado. Todavía dependemos mucho de lo que nos dejaron de la segunda revolución industrial. El sistema financiero. Seguimos dependiendo mucho de lo que viene de la segunda revolución industrial. Todavía no hay ese sistema financiero que haya cambiado, que haya habido una rotura. Dependemos de una moneda. Dependemos de los bancos, del sistema bancario, del monetario internacional, etc. Pero empieza a haber cosas que dices, qué interesante. La gente puede hacer transacciones ya entre ellos sin pasar por un banco. Eso se puede hacer hoy a pequeña escala, ¿no? Se empieza a volver el trueque derivado por la tecnología. Son cosas interesantes, pero todavía no estamos ahí. A nivel tecnológico pasa lo mismo, ¿sí? Dependemos todavía bastante de la tecnología. Ha cambiado mucho, pero seguimos como sociedad comportándonos bastante igual que como se comportaban nuestros padres. Quizá ahora tenemos más estrés, trabajamos más, y los chicos están más conectados a dispositivos porque antes no había. Pero si tú te fijas cómo socializamos, cómo nos juntamos, etc., no es tan diferente, ¿no? Pero está cambiando. Está cambiando a pasos agigantados. Y más que va a cambiar, ¿sí? Estamos agarrando velocidad de crucero. Les puse otro ejemplo donde, evidentemente, para dar una charla de inteligencia artificial y tener el honor de ser quien abre, pues explicarles un poquito qué es inteligencia artificial. Pero no quería hacer una presentación. Entonces, yo le pregunté al copilot, que está nutrido por ChatGPT, esta pregunta, ¿no? Que actúe como un docente y que me explique qué es un lenguaje natural. Y me generó un documento. Yo no hice nada. No lo edité. Lo siguiente que le pregunté es que me lo pasara una presentación. Las siguientes cuatro filminas que les voy a pasar, las hizo el sistema. Yo no toqué nada ni edité nada, como disclaimer. Me hizo un título. Me lo dividió en cuatro partes, que no se las voy a leer, pero básicamente un sistema de lenguaje natural, modelo grande. No es otra cosa que una máquina de unos y ceros, por simplificarlo y desmitificarlo. No entiende las palabras. Realmente no sabe si está hablando en inglés, en francés, en español. Son unos y ceros. Al final volvemos a lo mismo. Y está de forma muy sencilla, y alguno de mis colegas me refutará, pero de forma muy sencilla. Su principal objetivo y por lo que lo premiamos es por anticiparse a la siguiente palabra, a la siguiente frase. Entonces, es muy bueno para construir cosas. Básicamente, quitándole de todo lo hermoso que le ponemos, es eso. Es un sistema, es una herramienta, es un código de programación. Muy poderoso. Tiene limitaciones. También esto me lo puso la inteligencia artificial. Requiere muchos datos. Y requiere que esos datos estén digeribles, que estén ordenados. Y de eso hablaremos más tarde. No sabe dónde estás. No tiene contexto. Sabe lo que tú le preguntas y está dispuesto a contestarte siempre. Pero no tiene el contexto de si estás aquí, si estás en Madrid, si está lloviendo. No sabe nada. De principio. Podemos hacer mil cosas para programar ciertas partes de ese contexto, pero no tiene esa inteligencia. No es tan inteligente. Es muy bueno para contestar. Y el costo. Todavía es muy caro el procesamiento de datos porque procesa muchos datos. Muy rápido. Pero para darnos una respuesta o hacernos un poema creativo, consume muchísimos datos. Entonces, es una tecnología que todavía es cara. Es nueva. Empezó la ola fuerte en octubre del año pasado y no ha pasado ni el año. Entonces, todavía falta mucho que desarrollar. Estas son aplicaciones reales que la misma inteligencia dice que tiene. Y yo creo que atinó en todas. Y básicamente es generar, resumir todo lo que tenga que ver con un lenguaje, incluso código. Lo sabe hacer de manera increíble. Lo interesante es que esta tecnología que usamos nosotros, que es de OpenAI, está entrenado el 85%, 80%, no sé, en inglés. Luego tiene un poquito de francés, un poquito de alemán y poco más. Y aprende a hablar cualquier idioma, incluso náhuatl en México o euskera aquí. Tú hablas en euskera y te va a contestar. No está entrenado en estos lenguajes. Aprendió, buscando esas relaciones, a hablar. Y eso es poderosísimo. Es multilingüe, prulín. O sea, una cosa que el humano no puede llegar a ser nunca. E incluso los sistemas de programación, hoy ya lo han entrenado un poco más, pero cuando se dieron cuenta que tú metías un código y te lo resolvía o te lo mejoraba, fue impresionante. Al final es un lenguaje. Entonces utilizó esa misma inteligencia, digamos, para resolverlo. Y ese es el poder que tiene esto. Estamos empezando a aprender, incluso, para qué sirve y en qué lo podemos aplicar. Y verán muchos ejemplos de las personas que van a hablar después de mí. Pero les quería compartir algunos que me llamaron la atención a mí. El primero es Español, de Fundación 29. Que es una fundación para la detección temprana de enfermedades raras. Y esto lo generó, bueno, entre los fundadores, está un compañero mío que tiene un hijo con una enfermedad rara. Y cuando vio esta tecnología, en octubre, me acuerdo perfecto, yo creo que fueron las primeras personas en el mundo que dijo, esto lo quiero adaptar para mí. No se esperó a que la tecnología, porque ya hoy puedes hacer tu propio GPT, pero él no se esperó. Él entró de lleno e hicieron una página donde tú como papá te puedes meter, meter los síntomas de tu hijo. Y ver si, empezar a perfilar si tiene una enfermedad rara. Evidentemente, trabajando con tu médico. Te va generando tu historial y vas metiendo las diferentes pruebas que le vayan haciendo a tu hijo, etc. Y te va dando esa claridad que en las enfermedades raras, lo que más sufren los padres es ese no saber durante muchos años. Porque hasta que llegan a dar con el diagnóstico correcto, es muy difícil. Evidentemente, están trabajando ya con la Comunidad de Madrid para meter a los médicos también. Y empezar a trabajar en conjunto para ser más precoces en esa detección y tener un mejor futuro para los niños. Muy parecido es esta solución de Nuance. Nuance es una empresa que compramos hace algunos años. Y hacen lo mismo, pero estos lo hacen en la medicina en general. Tienen un sistema donde durante la entrevista del médico con el paciente, va escuchando, va grabando y le va ayudando al médico a ir perfilando el diagnóstico temprano. Esto te permite tener la experiencia de miles de doctores en el médico de primera intervención. Que puede ser un chaval que a lo mejor acaba de salir de la universidad y no nos da confianza. Imagínate darle esos superpoderes a esta persona y que nos diagnostiquen correctamente desde el momento uno. Son herramientas muy poderosas que aún se están desarrollando. Seguitour firmamos un contrato, bueno un contrato, un convenio con ellos el año pasado. Y la idea es meter inteligencia artificial a través de Seguitour. Ciudades inteligentes, todo lo que van a hablar. Hay una serie de acuerdos para meter este tipo de tecnología en las soluciones que van a ir desplegando. Y otro ejemplo muy bueno es el de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Protección Medioambiental. Para ponerlo en perspectiva, ahí trabajan 300 y pocos miles de personas. Son empleados de gobierno de ese departamento nada más. Más o menos me metí en la mañana para ver la población de Victoria. Son 100 mil más, para poner el tamaño del problema que tienen. Bien, ¿qué problema tenían? Que no dan abasto para atender desde dudas personales de recursos humanos, etcétera. O incidentes que tenían las personas al estar haciendo su trabajo para mantener 24 por 7 esa ciudad. Y han implementado unos bots que les dan ese servicio. Pero no son bots como los que estamos acostumbrados. Donde tenías una base de datos y si te salías de ahí, el bot no sabía qué hacer. Están programados en lenguaje natural y realmente puedes tener una conversación con ellos. Y les ha ayudado muchísimo a solucionar los problemas que tienen con sus empleados. Entonces, bueno, algunos ejemplos que pueden acceder a ellos a través de la presentación y verlos. Bueno, ya vimos más o menos dónde estamos. Esto es hoy. Y hay muchas otras cosas que les van a poner ejemplos que ya están pasando hoy. Y son espectaculares. Yo toqué la superficie, ni siquiera me metí. Van a ver cosas mucho más chulas y se las dejo a los expertos. Pero ya sabemos que hoy ya están pasando cosas. Hoy hay un potencial. Hoy están cambiando mil cosas. ¿Qué viene? Lo primero es entender que hay un cambio de paradigma, por lo menos a nivel tecnológico, muy claro. Que nos lo exige la sociedad. Nos lo exigen nuestros empleados. Y también los gobiernos están empezando a decir, señores, a ver, ¿esto qué está pasando? Aquí manejamos datos, que esto va a cambiar mucho, se puede usar para mal, todas esas dudas. ¿Cuál es el paradigma que está cambiando? Llevamos décadas, décadas programando las cosas para ver qué pueden hacer. Y ha habido de todo. Desde mandar a alguien a la luna. ¿Por qué? Porque, como le dijo Kennedy, porque se puede, porque está ahí. Y ahora la pregunta es, ¿qué deben de hacer los sistemas? Pueden hacer mil cosas, pero ¿deberían de hacer todo? ¿Nos deberían de facilitar la vida? ¿Tanto? ¿En qué áreas? ¿Cuál es el impacto? Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos estos cambios. ¿En dónde vale más la pena aplicarlos? ¿Y en dónde no vale tanto la pena aplicarlos? Eso es lo primero que hay que entender. Otras áreas. Y ahí me podría hacer una lista eterna, pero escogí estas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está cambiando? Como les decía, las revoluciones, hay un cambio en la sociedad siempre. Y lo que está pasando hoy es que, yo me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar. Y el sueño era, pues, casarte, comprar una casa, comprar tu coche. Todas esas cosas que eran como que tener cosas te daban una sensación de éxito. La juventud que viene, realmente no les importa tanto tener una casa. Lo que quieren es vivir experiencias. Entonces, igual te dicen, me voy a Bali a vivir un año y voy a teletrabajar en Bali. Es un sueño. Yo le he oído a varios conocidos míos y yo digo, ¡qué envidia! O sea, sí está mucho mejor que lo que yo viví a mis 23 años, ¿no? Eso era más padre. Pero eso está pasando hoy. Comprar una casa, tampoco, porque ellos a lo mejor quieren estar un rato aquí. Estar un rato. Oye, yo me acuerdo de una persona que entró a trabajar a Microsoft hace como 6 años. Y en la pregunta de entrevista, oye, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Me contestó, no sé. Y yo decía, ¿cómo? ¿Perdona? O sea, estas las tienes que practicar. Estas es de las que hay que estudiarse, ¿no? Me dice, no, no sé, porque no sé si quiero estar en Microsoft el resto de mi vida. Y yo decía, Dios mío de mi vida. Claro, hay un cambio de paradigma bestial. Ellos quieren experiencias y a lo mejor con 3 años tienen y se quieren ir a otro sitio. A vivir otras experiencias. La innovación es algo que premiábamos a las empresas innovadoras, ¿no? Yo me acuerdo siempre del titular. La empresa innovadora, innovación, no sé qué. Y era lo que buscábamos. Y muchas empresas como Microsoft agarraron esa bandera y es a innovar, 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 a costa de lo que fuera, ¿no? Y empezabas a innovar, innovar, innovar. Hoy en día nos piden otra cosa. Nos piden confianza, ¿no? O sea, innova todo, sigue innovando, pero es más importante. Porque si no te tengo confianza o si veo que usas mis datos de mala manera, no me importa la innovación. Lo que premio es confianza. O sea, yo quiero tener una relación contigo donde tus valores, mis valores, más o menos se parezcan, ¿no? Y eso es lo que está llevando. El conocimiento. Igual, en las entrevistas de trabajo, cuando yo empezaba a buscar trabajo, ¿qué sabes? ¿Qué estudiaste? Casi, casi te hacían un download de tu cerebro y te analizaban a ver qué podías hacer. Hoy en día realmente yo premio más a una persona que quiere aprender que una persona que ya viene aprendida. El problema de ya venir aprendido es que si estamos en un cambio, como les digo, una revolución, donde todo va tan rápido, lo que necesitas es adaptarte. Y la única forma de adaptarte es aprender, aprender, aprender lo más rápido que puedas. Entonces, tener esas ganas de aprender, para mí, son más importantes que lo que sepa la persona. Porque si no sabe nada, pero quiere aprender, tenemos camino que andar. Si sabe todo y no quiere aprender, en un año estás desactualizado. No, es puro conocimiento de negocios, pero la realidad es que incluso entre las personas, lo que valoran ya no es tanto, soy biólogo tal, tal, tal. Pues estoy aprendiendo tal, o me estoy reinventando. O aparte de esto, estoy haciendo estas otras cosas y estoy creciendo como persona. Es lo que se está valorando muchísimo más hoy. En diseño, también hay muchos cambios. Déjame ver nomás con el tiempo. En diseño hay muchos cambios. Yo llevo 10 años, un poquito más, como 14 años, en diseño de interfaz y desarrollo de interfaces. Y las interfaces eran estáticas. Tú agarras un software y tenías dónde imprimir, dónde guardar, etc. Y esos estaban, aunque no lo crean, pensados y diseñados para que estuvieran a cierta accesibilidad y puntos de visión, etc. Y se pensaba en la ergonomía. Incluso los teléfonos que tenemos en la mano están pensados por el tamaño para que tu dedo gordo llegue y puedas manipular con una mano. No crean que es coincidencia. Esto se estudió y se diseñó como tal. Y todo estaba enfocado en la ergonomía. O sea, las interfaces que vienen no pueden ser así porque hay un cambio muy significativo. Venimos de, como usuario, tú siempre tenías que aprender a usar la tecnología, a hacer swipe, a imprimir, a usar el teclado, el ratón, etc. Y era un proceso que incluso yo me acuerdo que yo estudié mecanografía y la sufrí. Horrible. No sé si hay gente por aquí que haya sufrido eso, pero ahora era espantoso. Sobre todo cuando te ponías con la ñ, maldito español, porque el inglés no la tiene, pero la ñ de aquí costaba mucho. Porque ya no. Las interfaces son innatas. Porque vas a hablar con la tecnología y ya sabes hablar. Yo no te voy a decir que aprende a hablar. Ya sabes. Entonces, yo me tengo que adaptar a ti. Cuando pasemos a gestos, que viene pronto, pues tú ya tienes tus gestos. No vas a aprender a hacer gestos y estar ahí haciendo cosas raras. Vas a usar tus propios gestos para comunicarte con los diferentes dispositivos. Entonces, los que estamos diseñando, tenemos que cambiar el chip. Y es algo que está pasando ya a día de hoy. Ayer era la empresa lo importante. Yo me acuerdo en la generación de mis padres que trabajabas en la Ford. O trabajabas en Telefónica. Hoy ya no. Hoy se premia o se busca más al individuo. Tú eres alguien, independientemente de dónde trabajes y qué hagas. Como si estás de cajero. Como si estás en una gran empresa. Como si estás en cualquier lado. Realmente no importa. Está más buscando hacia dónde vas. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te desarrollas? Oye, empezar a buscar hobbies. Tenemos un poco más de tiempo hoy que lo que teníamos antes. No nos damos cuenta porque estamos muy ocupados. Pero si tú comparas con las generaciones anteriores, tenían menos tiempo que nosotros. Tenían menos opciones. Hoy tú ves a la gente que juegan pádel y son maestros de pádel. O sea, yo no sé a qué hora sacan tiempo para pegarle también a la bola. Pero entrenan mucho. ¿Sí? Pintan. Gente que va al trabajo y lo pinta. Yo recuerdo que mi padre era un pobre hombre. O sea, trabajaba y llegaba a la casa derrotado. ¿No? No tenía tiempo. Ahora tienes tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Ya la empresa no te define. El trabajar para una empresa durante... Hasta que te jubiles y que te den tu relojito. Ya no le interesa a nadie. Lo que yo quiero hacer son cosas para mí, para mi familia, para crecer, para tener experiencias. Y nos damos cuenta que no estamos tan lejos del chaval que se quiere ir a vivir a Bali. Nosotros también, ya a nuestra edad, yo a mi edad, quiero tener experiencias también. Las valoro más, incluso, que ciertos sacrificios que hago para mi trabajo. Que era impensable en la generación de mi padre. Y, al final, la diferencia entre estático y dinámico. Venimos de una época donde no ha cambiado nada. El teléfono. Poco más. Pero el ordenador. Llevamos años con él. No ha cambiado mucho. Puede hacer más cosas, menos cosas, etcétera. Pero no ha cambiado tanto. Y estamos entrando a un mundo muy dinámico. Donde todo está cambiando a pasos agigantados. Por circunstancias. Puede ser desde el COVID. Que nos hizo reflexionar y cambiar mil cosas. Yo comentaba anoche con alguno de los ponentes que hasta aprendimos a hacer pan. ¿No? Que es impensable. Y luego lo dejamos de hacer. También es cierto que es una pena. Porque había muy buenos panaderos. Pero estamos entrando en un mundo dinámico. Yo hablo de esta presentación. Y los ejemplos que pongo están totalmente desactualizados. No tienen chiste. Estos ya, o sea, hay nuestros ejemplos en internet. Que es impresionante. Entonces yo ya no me gasto. Y digo, vayan a internet. Busquen ejemplos de inteligencia artificial generativa. Y les van a dar un show que yo no puedo dar. ¿Sí? Entonces, es interesante ver que esto está cambiando muy rápido. Ese fenómeno de la bala. La bala no te mata. La bala es una cosita muy chiquita. Lo que te mata es la velocidad. Entonces, no le tengan miedo a la tecnología. Lo que hay que pensar es en la velocidad que viene. Entonces, si viene todo este cambio. Si todo esto está pasando. ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Qué acciones puedo tomar? El día de hoy. ¿No? Ya estamos aquí. Espero haber podido más o menos decir la posición actual. Las tendencias que están pasando. Y anticiparnos a la ola. ¿Qué es esto? Esto aplica para su empresa. Para su comercio. Pero también para las personas. ¿Sí? No olvidemos que al final detrás de una empresa están las personas. Y si no hacen ustedes lo mismo. Se van a quedar totalmente atrás. Y no hay tiempo para eso. Entonces, ¿cómo empiezo? Bueno, lo primero es actualizar tu tecnología. Tenemos que cambiar el chip. Señores, eso de vivir con un teléfono de hace seis años. No. Hay que mejorar nuestra tecnología. Y siempre como darle la mejor herramienta al trabajador. ¿No? La mejor herramienta es un teléfono capaz, con buena memoria, con la cámara. A mí no me importa tanto, a menos que para tu trabajo lo necesites. Pero un buen teléfono. Un buen PC. ¿Cuántas veces no ha sido el PC que tienes ahí que parece tostador? ¿No? Y dices, bueno, ahí le voy metiendo y el software y tal, voy bateando. ¿No? Hay que renovar un PC. Es una herramienta de trabajo. Lo siguiente es crear y utilizar tu nube para tu empresa y para ti también. Yo hoy tengo todo mi trabajo que está en la nube. No tengo nada en disco duro. Entonces, ¿eso qué me permite hacer? Soy totalmente móvil. Yo puedo trabajar de donde sea. Si estoy aquí, si estoy en la playa, si estoy en Madrid, si estoy en un tren. Me da exactamente igual. Yo puedo acceder a mi trabajo, a todas las áreas de mi trabajo. Y aparte, obviamente, tener conferencias y todo eso. Pero puedo acceder a mis documentos, a todo lo que yo necesite. Un punto muy importante es organizar y compartir la información. Y no pensamos mucho en esto. Decimos, ah, el Big Data y los datos. ¿Cómo está desorganizado? Porque si no está bien organizado para que tú lo puedas entender, el montar una inteligencia artificial arriba así por milagro, no va a entender qué hacer con eso. Los datos tienen que estar ordenados de cierta manera. Y aquí hay un área de trabajo y un área de oportunidad para todas las empresas muy grande. Y lo siguiente es compartir. Estamos acostumbrados a qué es mi información, a qué es mi idea. Y hay que colaborar más. Me gustan mucho las iniciativas que oí hoy en la mañana y lo que me han contado. Porque eso es lo que se necesita. Una sociedad mucho más participativa y colaborativa. El cambio que viene es tan grande que si lo intentas hacer solo, no vas a llegar. Entonces, mi recomendación es, busquen aliados. Y muchas veces competidores, incluso, pueden ser grandes aliados porque tienen el mismo problema. Y hay que ver cómo lo solucionamos. Sentarte a hablar, tertulias, lo que sea, y empezar a debatir ideas. Es muy importante. Y, obviamente, trabajar más con actores de gobierno, con la sociedad en sí, con las empresas. Ser mucho más participativos. Ser flexible, esto es clave. Va a cambiar. Quieras o no quieras, va a cambiar. Entonces, pues, de una vez, como decimos en México, flojito y cooperando. Y hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles en todo. En la tecnología que utilizamos, en qué momento la utilizamos. Yo no tengo un área de trabajo. Yo trabajo desde Asia hasta Estados Unidos. No puedo estar encendido todo el día. Entonces, yo tengo una flexibilidad que depende con qué país tenga que trabajar. Tengo cierto horario de trabajo. Y luego, a lo mejor, a las 12 de la mañana paro. Se me cae el boli. Y no vuelvo hasta las 5, que empiezo Estados Unidos a trabajar. Y no pasa nada. Dejar de tener esos estereotipos de que hay que estar en la oficina calentando un asiento. Eso no sirve para nada. Lo que quiere es que la gente esté productiva. Que la gente esté generando valor. Por favor, busca y usa datos. Hay muchísima información ahí afuera. Úsenla. De todo. De tráfico, de gente, de mil cosas que puedes utilizar que muchas veces ni siquiera pensamos. Y está ahí afuera o la tienen nuestros ayuntamientos, etcétera. Y se puede compartir. Y finalmente, las últimas dos son muy importantes. Invertir en seguridad. La seguridad es el riesgo más grande que hay a día de hoy a nivel tecnológico. Y cada vez más van a oír más y más y más que si los hackers, que si el ransomware, que si... Eso va a crecer. ¿Y qué hay que hacer? Hay que mantenerse al día. La tecnología, pero también invertir en seguridad. Muy importante. Y utilizar la tecnología para reducir costos. Porque ese es el juego. Ahora, hay dos formas de ver esto. Tú lo puedes resumir a sola. Siempre discuto lo mismo. Oye, si van a desaparecer, que hablaremos un poquito de eso. X cantidad de trabajos. Pues puedo ahorrarme eso, ¿no? Me ahorro un recurso, me ahorro dos. Esa es una forma de pensar. La otra es, yo tengo un recurso que ya me conoce, que ya conoce mi empresa, que ya conoce a mis clientes. ¿Cómo lo uso de mejor manera? Y eso también reduce costes. No es solamente ir al número final, sino también pensar en cómo utilizo recursos para generar más valor. Y es otra forma de ver los costes. Y luego, para cerrar, les dejo seis reflexiones. La primera y la que más me pregunta la gente es, ¿qué trabajos van a desaparecer? Tiene una respuesta muy fácil. Todos. No, no es cierto. Todo lo que sea repetitivo y todo lo que sea dentro de un marco de normas acotado. Imaginen un juego de ajedrez. Que así es como empezamos a desarrollar mucho la inteligencia artificial. Era un juego de ajedrez que jugabas contra él y siempre te ganaba. Eso va a desaparecer. Eso es así. Va a desaparecer dentro de trabajos, aunque tu trabajo no desaparezca. Pero hay trabajos que sí, bueno, van a tener un problema y tienen que evolucionar. El otro día, uno de los ejemplos más comunes son los pasantes en legal. Los pasantes en legal se dedican los primeros años de su carrera a resumir casos y a buscar jurisprudencia en Estados Unidos. No sé cómo funciona en España, pero los grandes buffets, los pasantes se peleaban por entrar ahí porque de ahí salías, de hecho, un señor abogado. Porque comías ley hasta mando poder. Eso ya lo hacen una inteligencia artificial. Entonces, hay una pregunta ahí. ¿Cómo desarrollamos grandes abogados? Porque si van a dejar de hacer ese trabajo y lo va a hacer una inteligencia artificial, ¿dónde van a aprender? La escuela funciona hasta cierto punto, pero cuando salen al mundo real es cuando realmente toda esa base que tienen, la potencia. Una pregunta más interesante es qué trabajo van a crearse, ¿no? Cuando desaparecieron los elevadoristas, apareció una industria de mantenimiento de elevadores que es bestial. Ingenieros, etcétera, diseñadores. Se mejoraron los ascensores de una forma bestial. Es espectacular lo que hacen hoy. Pero ya no hay una persona ahí diciéndote, ¿a qué piso quiere ir? Ah, moda está en el piso 4, ¿no? Y a mí me tocó eso. No sabes, estoy viejo, pero no tanto. No fue hace tanto tiempo. Y así hay muchos trabajos en las teleoperadoras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí va a haber un cambio bestial a nivel del trabajo. Y esto te lleva a la pregunta, ¿qué perfiles de estudios son importantes hoy? Es la segunda pregunta que más me hace la gente. Oye, ¿mi hijo qué debería estudiar para ser exitoso el día de mañana? Lo primero que es, se sorprende mucho cuando no les digo, oye, que estudie informática. No estudien informática. A menos que les guste. Estudien algo que les apasione. Porque lo que hay que hacer es muy bueno en lo que vas a hacer. Punto. La tecnología es una herramienta. No tienes que meterte a hacer tu propio martillo, ¿a qué no? Vas a la tienda y lo compras. Y le pegas a la pared. Nadie te enseñó, ¿no? Más o menos de intuición. La tecnología tiende a eso, ¿no? Nadie se puso a ver cómo se fabrica un teléfono. Sin embargo, lo usamos muchísimo. Estamos todo el día con él. Con esto va a pasar lo mismo. Tranquilidad. Pero lo que tienes que ser muy bueno es cómo lo aplicas a esa tecnología. Si eres un comercio. Si eres una persona de gobierno. Si eres un comercial. Si eres un desarrollador. Lo que sea. Sé el mejor. Y usa las herramientas para realmente competir en ese mercado que es bestial allá afuera. O sea, no es muy amigable. Y luego, ¿cuál es mi trabajo? Esta es otra pregunta que vale la pena hacernos. Y decir, ¿dónde invierto la mayoría del tiempo? ¿Y cuál es realmente mi trabajo? Yo dedico mucho tiempo al correo electrónico. Más de lo que quisiera. ¿Mi trabajo es el correo electrónico? No es mi trabajo. Mi trabajo es recibir información, tomar decisiones y transmitir información. Uso el correo electrónico, pero le dedico tanto tiempo que no puedo hacer las cosas que tienen más valor. A mí esa tecnología, desde más o menos unos meses que la llevo probando, he ahorrado como hora y media de correo electrónico. Eso es bestial. Esto no quiere decir que ahora voy a ir a trabajar más. Pero tengo tiempo para pensar. Tengo tiempo para ser más estratégico. Cosas que dices, bueno, tengo más tiempo. ¿En qué lo voy a usar? ¿Cuál es mi trabajo? Si eres un tomador de decisiones, date tiempo para pensar. Muchas veces tomamos decisiones, pum, 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 ahí acomodamos. Imagínate que tuvieras el lujo de decir, paro un poco, porque me ahorré X tiempo. No tuve que hacer la lista de inventario porque se hace automática. Fantástico. No quiere decir que estés más tiempo en el tajo. Dedícale tiempo a pensar a veces. Entonces, es una cosa que vale la pena reflexionar. Otro tema es la diversidad. Nos dicen mucho de la diversidad últimamente. Yo siempre digo, no hagas las cosas porque te dicen que las hagas. Las tienes que hacer con convencimiento. Yo les digo una cosa. La diversidad funciona. Cuesta mucho trabajo. Porque lo más fácil es contratar gente como yo, que piense como yo, y que haga las cosas como a mí me gustaría que las hagan. Eso es lo fácil. Cuesta mucho trabajo contratar gente con la que no estás de acuerdo desde el día uno y que te retan. Cuesta muchísimo trabajo. Pero después de que le dedicas un tiempo, tu impacto se multiplica. Y no voy a usar la típica de dos por dos es cinco. Pero se multiplica por mucho. Entonces, buscar, formar equipos diversos y tener amistades diversas y buscar una sociedad diversa, no porque no lo dicen, sino porque funciona. Porque trae valor. A mí me preguntan mucho como mexicano de la conquista y todo el debate que hay. Yo siempre digo lo mismo. Yo veo la riqueza que tenemos las dos culturas y esa diversidad que hay en ambas culturas. Y es innegable el valor que hay. Innegable. Imagínate que no existiera el mole. Cosas, la comida mexicana tiene una influencia muy fuerte española y francesa. Y eso es una cocina que a mí me encanta. Pero también me encanta la comida española y la española también tiene un montón de cosas que vienen de otras culturas. Entonces, la diversidad funciona. Hay que tatuárnoslos en la cabeza y decir, ¿cómo hago yo para en mi vida tener eso que tanto funciona? Es más complicado y toma tiempo, pero créanme que vale la pena. Y por último, es, ok, si los trabajos van a desaparecer, ¿qué potencio como humano? Y la respuesta es muy sencilla. Básicamente lo que nos define como humano. La creatividad, la intención, la empatía, la escucha activa, el pensamiento crítico. Son cosas que son difíciles de programar, porque si les dije al principio, los trabajos que van a desaparecer son todos los trabajos repetitivos y con un marco más o menos. La empatía, ¿qué es la empatía? Muy difícil de definir, pero sabemos ser empáticos. Entonces, como es difícil de definir, es difícil de programar. Vamos a poder imitarla en ciertos puntos, por supuesto. Un sistema va a parecer empático, sí, pero no lo va a hacer. Pero lo va a parecer. Entonces, estas son las cosas que hay que revalorizar, que hay que premiar más. Porque la pregunta, si tú tienes empleados o si tú eres un autónomo solo, es, ¿cómo me preparo para mañana? Y es esto. Hay que ir premiándonos por estas actividades, porque son las que van a ser diferenciales. El resto, que lo haga una máquina. Yo no quiero trabajar haciendo correos electrónicos. Si me lo quitan al 100%, pero mantengo la información que necesito, perfecto, me da igual el correo electrónico. Piensen en esas cosas en sus negocios y en sus vidas. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias otra vez y espero haber sido un poquito de ayuda. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina